Sé que soy todo un desastre Y no quiero parecer too much A tu lado quiero estar Pero es claro que te da igual No pretendo que me expires Hay tantas cosas que deseo hacer La indicada tal vez no seré No lo pienses tanto esta vez Porque tú y yo somos complicados Lucamente enamorada Y aguantado tanto y por ti aquí estoy Tú no eres mi novio Ni yo soy tu novia Aún así no quieres que vea a nadie más Y no quiero que veas a nadie Tú no eres mi novio Ni yo soy tu novia Pero no quieres que tú vea a nadie más Y no digamos eso a nadie Quiero besarte y ya no extrañarte Hay tantos problemas que harán alejarme A simple vista parece tan fácil Pero es difícil poder descifrarme Hoy estoy sin confianza Mala vibra cuando acabas Sí que se van las ganas Sí que se van las ganas Pero sí va que atrapada Tú no eres mi novio Y yo soy tu novia Ahora sí no quieres que vea a nadie más No confias a nadie Tú no eres mi novio Y yo soy tu novia Pero no quieres que toque a nadie más Baby no contamos eso a nadie Si fueras mi novio Si fueras mi novio Y yo fuera tu novia Tal vez ya no vea nunca a nadie más Pero hoy no te lo puedo asegurar No ¡Suscríbete al canal!